miren que viene llegando acá nuestra mariscada, aquí está la mariscada este fue un regalito que le traemos oye jefe, aquí se le inclan verdad? no se me haciendo agua la boca, hay muchos limoncitos, no puede faltar pero mi madre oye tía Tomasita, aquí estamos abriendo el pescado ya estoy abriendo el pescado para prepararlo a la talla oye me dicen que es a la talla también porque por la medida de las familias depende de las familias que vengan de las personas es el tamaño que les va a dar para que se llenen así es, para cuatro personas, tres o cinco para las personas que me dicen quiero un pescado le digo para cuántas personas, para cuatro, ahorita se lo preparamos lleva ensalada, lleva tortilla, lleva arroz, lleva todo unos cuarenta y siete, cuarenta y cinco cuarenta y siete años preparando pescado a la talla amigos ya vieron los restaurantes de Barra Vieja en Acapulco para que vengan a consumir el pescado a la talla los mariscitos acá que en Barra Vieja pues es tradicional esta comida, el pescado a la talla en Acapulco como de que no y aquí andamos con nuestra amiga Tomasita que nos está preparando un buen pescado a la talla tenemos una charola, tortilla Tomasita, una mariscada cada restaurante prepara su adobo que es muy especial su forma de preparar el pescado a la talla de diferente manera le llaman pescado a la talla porque, porque le tallan aquí todo, si le talla pues ahí en la carnita y también por el tamaño porque es como una playera, como un chorno depende de la talla ¿no? depende de las personas que vayan a comer pues depende también el tamaño del pescado ¿verdad? así que pues se llama pescado a la talla los invito a su amiga Tomasita a comer el pescado a la talla ya estamos de pie trabajando, mis clientes, visítenos vengan para que me apoyen para que vengan a comer el pescado a la talla ya está todo bien, ya está todo limpio, miren la alberquita, todo limpio, de que pues nosotros hemos limpiado les hemos echado ganas para salir adelante no estamos con los brazos cruzados estamos con toda la familia echándole ganas este adobo es especial ¿por qué? porque es la receta de la casa pues la receta secreta solamente usted la tiene así es, no, pues la tarjeta es secreta esa no se le da a nadie porque nada más yo sé lo que le ponemos ahí está, miren y lo que me llama mucho la atención es que yo creo que también lo pone a la lumbre sí, diario se tiene que hervir diario, diario, diario ese es el chilito si tiene que llevar bien chilito el adobo mucho para que le quede impregnado miren, después de echarle todos los condimentos ya la mayonaise y todo va directito a el carbón, miren y se pone en estas prensitas así en estas rejillas que son especiales para que sea la talla la hacen como con varillas así con, se hacen caseras ahí está, sí, sí, así es miren, ahí está miren, ahí está y el carbón tiene que estar ahí directo y fuerte, fuerte con todo vamos a volver a pescadito ahí está, miren ahorita sí le dejamos unos 15, 20 minutos por la carne o la carne que salga bien que salga bien ahí está incluso lo que cayó allá abajo eso está un pequeño humado también si, si está cayendo y le da más sabor y más olor échale a los huevos con eso lo que me gusta aquí también que las tortillas son a mano jefa a mano son las tortillas de pura masita natural y al comar por allá lo están haciendo miren oye jefa y se le inclan, ¿verdad? sí se tienen que inflar las tortillas buenas, sí, imblan bien, ahí están como no bien infleditas ¿esas son más gorditas o qué? estas son para picaditas ah, son para picaditas estas estos son camarones a la diablo miren que viene llegando acá nuestra mariscada tía Tomasita sí, aquí está la mariscada hola tía esta me dice que ahorita que no es temporada se puede decir está en 1950 aproximadamente 80 80 y cuando es en diciembre que es temporada porque todo sube también el marisco y todo está aquí en 2200 sí ahí está para que chequen los precios y aquí comen aproximadamente que unas 6 personas 8 personas 6, 7, depende depende de cómo coman sí, sí, pero 6 personas mínimo comen hasta 8 miren, ahí está un montón pues vamos a comer aquí estamos amigos ya vieron los restaurantes ya están vendiendo el sabroso pescado a la talla en Barra Vieja en Acapulco vénganse a disfrutar ahorita que después de todo este arroyo que pasó en Acapulco pues ya están vendiendo amiga Tomasita ya vieron ya está todo listo ya está todo listo para que vengan mis clientes a visitarme para que me gusten así es y qué más que con una famosa mariscada como la canción el famoso pescado la talla de Barra Vieja no puede faltar una comida tradicional aquí de Acapulco de Barra Vieja así que jalense amigos vamos a comer vamos a disfrutar mira Tomasita y es su cumpleaños ¿verdad? sí le tengo una sorpresa aguantame 18 es su cumpleaños 18 de noviembre eso es un regalito que le traemos venga gracias bravo bravo gracias gracias dice doña Tomasita que ni se acordaba que eran su cumpleaños es que con todo esto que pasó con tantas cosas muchas cosas lo bueno que estamos bien que estamos con vida y que seguimos trabajando así es es lo mejor la vida pues hay que luchar para que sigamos adelante toda la gente que guste venir yo creo que los que han venido pues para que sepan porque ya está abierto saben la calidad de la comida saben también el cariño y como el trato de la señora Tomasita aquí que los atiende venganse y además con la receta secreta de la carne que nos puede faltar sí, sí no puede faltar la verdad llegó mi parte favorita a la hora de probar nuestros alimentos Goucho obviamente la comida de comer sinvergüenza obviamente tenemos que probar todo eso miren lo más sabroso es aquí esto esto de acá de la casa lo básico sí es el pescado de la talla miren es el agobo te sirvo este cachito miren esto es pura chile amigos pura carne pura calidad mira son de mano Gaucho de mano de máquina si comen aproximadamente unas 8 personas porque está muy grande esto es mucho bueno depende como coman 6 o 8 personas miren esto es así miren la especialidad que es el pescado de la talla esto agarra su carnita esto es pura carne esto es un buen robalo también de aproximadamente unos 3 kilitos 2 kilitos depende de como llegue el pescado también así agarra pellizca y así agarra carne con la mano no pasa nada no pasa nada le echas salsita al taco mira sobre salsita verde esta de acá esta pica esta es de árbol esta si te la encargo esta le echas aquí así no se me hacienda agua la boca limoncito no puede faltar obviamente échale bien y que hay por acá también sabes que esto me gusta echarle aquí un poquito arriba mira pulpo enamorado más sabor como de que no pulpo enamorado con pescado a la talla le agarras su camarón y tu agarras también tu este que es pulpo a la diabla camarones a la diabla también adobados ya ocho saludita a ver no me sinvergüenza hasta me voy a quitar la gorra miren esto es un verdadero tacota amigos miren esto es un verdadero tacote con todo yo creo que lo que echamos mmm 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 se partió pero no no tengo una madre escala mmm esto es una matita con una chilita me voy a quedar si no pruebas esto es como si no vinieras a Acapulco la verdad andro enchilado esto es un cóctel de camarón camarones grandes para adentro hay aquí pescadillas que son de masa de masa de masa esta leche de salsa igual salsa verde acá y las nueve los tradicionales sopecitos gaucho esto no pueden faltar sopecitos miren el camarón no se pela con todo que es carita se come así no me no 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 Gracias.